... Para ello ingresamos en www.noticiero9.com.ar y en la provincia del Chaco la justicia confirmó la elevación a juicio por la muerte de operarios de Zameb ocurrida en el año 2017. El juzgado de garantías número 3 de Resistencia ratificó la decisión de elevar a juicio este caso relacionado con la muerte de 4 trabajadores de Zameb ocurrida el 11 de septiembre de 2017. El trágico incidente tuvo lugar mientras los operarios realizaban labores de mantenimiento en una cámara de cloacas ubicada en la confluencia de las calles López y Planes y Facundo Quiroga. Los trabajadores que no contaban con los equipos de protección adecuados inhalaron gases y fluidos cloacales causándoles la muerte. La resolución fue suscrita por la juez subrogante María Belencha Presto. El equipo fiscal número 3 bajo la dirección de Rosana Soto fue responsable de investigar este caso. Como resultado se han imputado y deberán comparecer ante el tribunal los siguientes funcionarios. Fabián Requena y Jorge Claudio Marcelo Weinstein por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público conforme lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Federico Sebastián Fernández, Mario Alberto Medina y Hugo Heraldo Fernández acusado de cuatro casos de homicidio culposo en concurso ideal. Además Rubén Adrián Soto acusado de haber cometido cuatro delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal actuando en calidad de autor. En cuanto a la solicitud de prescripción, la oposición al requerimiento de elevar a juicio el pedido de sobreseguimiento y el cambio de calificación legal presentado por la defensa, la magistrada ha desestimado dichas peticiones. Reiteramos, la justicia de la provincia de El Chaco confirmó la elevación a juicio por la muerte de operarios de Zamev ocurrida el 11 de septiembre del año 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!